Hola amigos, les saluda a su amigo Rubén Maciel y Rita Berreos. Recordándome que esta semana aquí en Platicando tenemos el segmento de Lo que dice la abuela, la pregunta del día y muchos temas de qué platicar aquí en Azteca América. Y hablando de voz, a mí me gustaría escuchar la voz de nuestros televidentes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Republicanos? ¿Demócratas? Una mezcla de las dos cosas. Nos interesa platicar con ustedes también, así es que por favor háganlo a través de nuestras cuentas de Twitter o Facebook. Entre tantas cosas, hubo una presentación en particular a la cual asistimos tú y yo, fantástica. Ahí estuvimos entre mucha gente, pero sobre todo entre el sabor y la pasión del flamenco español. Fue una presentación fantástica. Veámosla, ¿no? Les yolé, majo. ¿Ah? ¿Lo dije bien? Perfectamente. Porque este es, como les dije, estamos en un rincón auténticamente español, tan sensual, con tanta pasión. De verdad que me tengo que controlar y comportar como la dama que mi madre me enseñó a ser. A ver, enséñame. ¡Olé! Ok, a ver, otra vez, otra vez. ¡Olé! ¡Ah, muy bien! ¡Gracias! Para compartir con ustedes un poco de mi mundo, de realidad, que la verdad fue mucho más placentero. Tienen suerte, no les va a tocar ver lo que me pasó realmente en Survivor Fiji, pero sí les va a tocar ver una reunión en donde estamos reunidos muchos de los ganadores de estos programas como The Bachelor, The Bachelorette y Survivor en una reunión en la isla de Catalina. Pero antes de irnos, me tenía un poco nerviosa esto, quería verse aquí adentro, que bueno, casi no los invito porque no quería ver mi nombre escrito en el papel otra vez. Para que te vayan a sacar de aquí. No, no, no hay nada. Así es que, bueno, listo, relajada y preparada para que disfruten conmigo un poco de mi mundo de realidad. ¡Hm? ¡Alright, everybody! I want to hear everybody make some noise for our first contestant tonight! ¡Come on! We're getting ready to do the Frost Slamb Duck. Watch Fox, guys. See how it's done. ¡Slam duck, Leslie! Help me, help me, help me find out who's going to win here. ¡Brandon! ¡Vamos a escuchar! Contestante número 2 ¡Zach! ¡Orrr! ¡Jerri! Fox needs to tell me something Tell me again Oh, you want me to beat a beat? No, 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 no You know what, Fox thinks they should all win tonight And I agree All of us winners $100 say Fox from Ross Let's give it up, everybody High five Good job, let's go Tell us what we're going to do here tonight Well, Julian and Jade are going to get dressed up Just like the WNBA All-Star Players And show us their dribbling skills All the way down the court Alright, well let's get, looks like they're ready I know we and I are ready How about you, you ready? On your mark, get set Go, 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 go Julian, you get to keep, well But kind of like that with the NWNBA All-Star jersey And a new pair of Adidas tennis shoes Yeah, good job, Julian Let's hear it for Julian Definitivamente dominas tu... Le echaste ganas Le echaste muy buenas ganas, no? En mi opinión Me quito el sombrero y abrí yo mis labios para felicitar De decirte que te digo, tienes excelente voz Mucha potencial, pero una potencial que en mi opinión Ya has desarrollado bastante bien Y con un buen equipo como el de la academia Mijito, yo creo que estamos aquí viendo al próximo Vicente Fernández Ah, yo me atrevo, yo me atrevo a decir Wow, bravo No, aplausos definitivamente Eso, desde allá, que lindos Que lindos, allá afuera Me encanta, me encanta escuchar ese apoyo de todos tus compañeros Porque en este medio, como digo yo No hay competencia Hay un lugar para todos Diosito tiene un lugar para todos, ok? Este, yo antes que nada, pues mira, te felicito Pero Ángela, yo te voy a pedir un favor, mi hijita Cuando yo tenga que terminar con un novio ¿Te importa venir conmigo para que le cantes tú esa? Esa canción, tú le haces la serenata Tienes bonita voz, pero sí la tienes que trabajar mucho, mucho más Para desarrollarla, para sacarla Todavía no nos sale esa voz que sé que tienes Y también vimos que tú tenías el ritmito Así es que, te digo, tienes todos los ingredientes Entonces, hay que poner el botoncito de la batidora esa Para que se mezcle todo bien Y salga el artista que sé que tienes ahí adentro de ti ¿Ah? Eres salvaje Sí, me salió el lado salvaje mío Perdónme, perdón Me voy a tranquilizar Bienvenido, Nelson Este, mira, vamos a empezar con ver no tu lado salvaje Pero tu lado rítmico, ¿ok? Mis compañeros van a ponerte una musiquita A ver, ¿qué tal se mueve León? ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video.